Hola, hola, saluditos. Hoy nos encontramos acá con otro nuevo video más. Hoy estamos aquí visitando el hogar de Lucía y Beatriz. Miren cómo están por ahí. Hoy los vine a encontrar aquí bien quietecitos a todos. Sí, aquí estamos. Bueno, Chelita nos sorprendió porque no sabía que nos iba a visitar. Uno no se espera, ¿verdad? Uno no se espera que los visita. Pues aquí estamos con los niños. Aquí los puse bien guapos yo ahí porque... Es la hora en que se bañan, ¿verdad? Sí, los bañamos. Ajá. Y entonces como ellos se ponen a jugar así sus pelotas, entonces bueno, los bañé, los cambié. Y como Beatriz recibió una bendición, entonces les puse guapo ahí. ¿Les mandaron ropa? Sí, entonces, entonces, ¿cómo no que hay como para vestir o baja? Ajá. Qué bonito uno vestir. Mire, Edi, cómo está de guapo ahí. Sí. Ajá, y Beatriz también. Ahí le mandaron su hermoso vestido. Y ahí el Ester, todos los niños le mandaron unas bendiciones ahí. Muy contenta estoy yo por la bendición para mi hermana Beatriz, porque como ella, ya ve que ella es especial y... Pues ella no dice, no tiene una, dice decir, va a comprarle ropa a los niños. Ahí yo soy quien me encargo yo de los nenes. Pero ahí están, ahí están bien. Sí, es cierto, aunque sea con pobreza, ¿verdad? Pero, pero ahí van sobresaliendo. Ajá. Y eso es bien importante. Miren, este, a veces las personas han hecho comentarios, pero yo les he dicho que los niños a veces andan sucios porque aquí... Mire, yo así los cambio, miren, así están guapos, están limpios y como aquí es tierra y no tenemos así como decir cemento, todo, porque ahí se gastó un dinero. Sí. Y hay otra cosa que nos debemos en el terreno. Tampoco nos puede invertir cosas grandes. Ajá. Es cierto. Ajá, pero ahí están los niños. Ahora andan. Los sanitos y no importa ser uno pobre, la humildad de uno ser pobre y... Y yo ya me siento feliz así, aunque sea ahí con lo que yo digo, aunque haga frijoles, porque aunque sea, voy a tener un queso y ya les doy de qué comer. Sí, es cierto. No hay pena de que uno no vaya a comer carne todos los días, porque a veces la carne es mala. Sí, no se puede, no se puede comer carne. Ya ves que está cara todo y entonces de vez en cuando comemos. Sí, de vez en cuando. Ajá. Pero lo importante son los caldos de frijoles, la hierba, la verdura. Usted va a hacer un caldito de verdura ahí con huevitos, o sea, rico, ¿sale? Sí, es cierto. Para así como para los niños son muy alimentos. Ajá. Ya estamos bien con los niños ahí, con esta felicidad que los trae, ¿verdad? Porque son sobrinos y ahí están bien ellos. Sí, miren ahorita, por ejemplo, están comiendo ahí bananos, ya están limpios y ya están... Que como mi esposo trae bananos y ya, y Dios alegría, los niños gritan, viera que como gritan cuando él trae. Porque ellos le dicen papá. Ajá. Y papá le dice a mi esposo porque como se crió con nosotros, pues, cuando yo me, ya me junté con él, los niños estaban ya grandicitos. Ajá. Y ya cuando, ya pasaron los años con él, ahí ya están grandes. Manos, ya. Sí. Ya crecieron. Ajá, y se ve que le tienen aprecio, ¿verdad, a él? Él, sí, a veces juega con, juega con el círcito, porque como él no se mantiene acá solo trabajando, ¿pa? Ajá. Porque ya es un compromiso de un hogar. Sí, es cierto. Y ahí trabaja él, ahí me mantengo sola. Hola, mira, ahorita soy lista con los niños, así me pasa. Sí. A veces yo los, ahí los lluvos juegan pelota, a veces ellos juegan pelota, ahí, 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 ahí pasamos con los niños. Sí, y ahorita Rosita anda estudiando. Sí, porque cuando ellos están sanos yo me pongo feliz, cuando se enferman, yo me preocupo demasiado, porque a veces digo yo, ay Dios, yo no quiero como enferme. Sí, es cierto. La enfermedad no nos avisa a uno cuando llega la enfermedad, no avisa. Sí. Como dijo, parejitos, chiquitos y grandes y bebés también. Ajá, es cierto. Pero gana, pero aquí estamos otra delante. Sí, miren, la otra vez yo recibí un comentario de que, que nunca estábamos juntos, va, yo les expliqué que porque no había donde sentarse. Exactamente, miren, pues nosotros teníamos unos bancos que también nos habían regalado, pero como ya ves que mis niños son niños y ellos cuando se sienten a veces se caen. Ajá, se quiebran. Ajá. Así fue uno por uno, se dejaron quebrando. Sí. Porque yo a veces digo a mi esposo que sería bueno una de madera. Una banquita, va. Así, miren ahí con unos... Una mesa que tenía, lo desarmamos porque vieron que salió una rama de mango y se quebró mi mesa. Ajá. Ajá, entonces, aquí hay una tabla de mi mesa de mango. Y ahí eso, la banquita, va. Sí, porque como ellos están juntos, aquí hay unas buenas sombras que... Sí, buenas sombras, va. Ajá. Y yo aquí, aquí para mediodía ya no se aguanta, cambio aquí yo me vengo para acá, donde están los árboles, está bien fresco. Sí. Y como hay angre, pues no tengo otro corredor, porque me gustaría hacer otro corredor ahí para hacer grande el mango. Ajá. Sí, para descansar. Sí, es cierto. Es un espacito de las cosas. Ajá, es cierto. Ahí están los niños ahí bien guapos, así los cojo, pero como ella ve que los niños juegan, ellos buscan jugar tierra, a veces hacen pastelitos de tierra, a veces les digo yo no juego en tierra a mi hijo porque se meten y susten las uñas. Ajá. Entonces ellos tienen que ver todo eso, pero yo también yo tengo paciencia en ellos. Sí. La paciencia es lo más principal. Y a veces eso es bien importante, que jueguen tierra también porque dicen que es bueno que jueguen también de vez en cuando. Ajá, bien, así, así, ahí están los niños. Ahí están bien. Hoy les puse guapos porque yo les quiero demostrar a ti. Oh, sí. Sí. Todos andan bien guapos, hasta Betty anda bien guapa con su vestido. Sí. Ay, yo soy contenta, estaba, eh, contenta, para ella, para la nena también. Sí. Sí. Sí, ella es feliz también porque ya ves que ellos son, son niños emocionales, demasiado. Ajá. Ajá. Bueno, pues, sí, así es como vine a encontrar a los niños y a Lucía, Beatriz, hoy. Ajá, sí, como yo cuando hago el oficio me descanso y a esta hora ya descanso. Ajá. Ya, pues, descanso un rato porque ya cuando yo los aseo, los niños, ya tengo que lavar la ropa. Ajá. Y ya ponerme a lavar. O sea que ahorita le falta lavar. ¿Ah, sí? Sí. Porque es que como lavo aunque sea tarde, porque ya así lo pongo a solear, aunque sea, que no hay gaso, pero que esté limpia la ropa ya. No, ya lo puedo extender y a su beca. Ajá. Porque como son bastantes niños y yo pienso lavar y como la luna se va a estudiar. Ajá. Entonces ya, yo ya me toca, yo ya se va a estudiar, yo aquí en la casa viendo los niños, lavando las ropas, que atienden, entonces me canso, me estoy descansando un rato y después comienzo a hacer otra vez. Ajá. Sí, es cierto. Sí, es lo mejor aquí, lo juicio siempre día a día. Sí. Bueno, pues mi gente bonita, aquí les vamos a dejar este bonito video. Espero les guste, bendiciones para cada uno de ustedes y allá hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.